¡BREVES DEL ESPECTÁCULO! Joaquín Bondoni prepara más caja sorpresa para sus fans. Bienvenidas y bienvenidos. Les comento que el artista juvenil Joaquín Bondoni es incansable y se encuentra trabajando en muchos proyectos durante esta cuarentena. Uno de ellos es la presentación en live stream de la esperada obra de teatro Distorsión El Juego de la Mente, donde él y el actor Mauricio Islas están dando a conocer a sus personajes. Y ahora Joaquín Bondoni tiene otra buena noticia para sus fans. Recordemos que a principios de abril de este año, el artista lanzó su caja sorpresa, la cual era de edición limitada y causó sensación entre el fandom, debido a que los cuatro objetos que contenía la caja eran especialmente elegidos por Joaquín Bondoni para la persona que la adquiría. La caja sorpresa del intérprete de Temo López fue un éxito rotundo y se agotó poco tiempo después de haber salido a la venta en su sitio online. Es por eso que Joaquín Bondoni decidió consentir a aquellos que no pudieron adquirir su caja de edición especial y que han esperado pacientemente a que lance más. Y ahora publicaron. Sabemos que les encantan las sorpresas. Y si ustedes quieren más, nosotros los complacemos. Pronto, más cajas, paquetes sorpresa. Pendientes, muy pocas unidades, reveló la cuenta de Twitter Joaquín Bondoni Store. El mensaje, que también fue difundido en Instagram, es acompañado con un breve video en blanco y negro, en el cual se muestra la misma foto que fue publicada la primera vez que Joaquín Bondoni comenzó a vender sus cajas sorpresa. Se trata de su mano sobre la caja misteriosa. Porque tú lo pediste, regresan. Pocas unidades, muy pronto, menciona el video. El fandom de Joaquín Bondoni reaccionó con emoción a la noticia de las cajas sorpresa, pues muchos no pudieron adquirirla la primera vez como habrían deseado, porque las cajas no alcanzaron para la gran demanda que tuvieron. Los internautas felicitaron al intérprete de Si me dices que me quieres y muchos ya se preguntan ¿Qué contendrá la nueva caja sorpresa o si será lo mismo que la anterior? Uno de los objetos que contenía la caja sorpresa era una prenda de ropa especialmente seleccionada por Joaquín Bondoni con mucho cariño y con todo el estilo y sentido de la moda que le caracteriza. Además, la caja contenía el calendario morado que lanzó El Artista en noviembre de 2019. Este calendario causó tanto furor entre los fans que la primera edición se agotó rápidamente y causó que la estrella juvenil decidiera dar su Purple Tour visitó varios estados de la República Mexicana para convivir con sus fans y disfrutar de momentos únicos. Joaquín Bondoni logra que cada producto que lanza sea recibido con mucho entusiasmo y aprecio por sus fans. Y bien, ¿qué crees que contengan las nuevas cajas sorpresa de Joaquín Bondoni? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal. En verdad te agradezco que sigas la fanpage de Breves del Espectáculo. Mandamos saludos a quienes comentaron el video. Joaquín Bondoni y Emilio Osorio así lucen en FaceApp. Te impactarán. Rosana Abigail Flores, Tajan Bondoni, Leslie Guadalupe Ruiz García, Erendira Hernández, Eze Ivón García, Minerva Hernández, Isabel González, Evelyn Bardales, Joaquín Miguel Mendoza, Joshua López, Rodrigo Ledesma, Juan Maecha, Jazmín Mendoza, Bernardo Samaniego, Ana Guadalupe Martínez, Mitsu Mejía, Anaí Garrido. Soy Marco Antonio Velázquez y esto es Breves del Espectáculo. Hasta la próxima. ¡Gracias!